Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro programa Más que Palabras, donde les contamos todas las actualidades informativas a nivel territorial, también a nivel provincial, a través de diferentes entrevistas institucionales, sociales, culturales. En esta ocasión hablamos de cultura, hablamos de patrimonio y hablamos del arte, porque nos acompaña José María Sánchez, él es historiador, él es doctor en historia, además de profesor y además de investigador. Muy buenas noches y bienvenido José María. Buenas noches, gracias por haberme invitado a participar. Bueno, como decimos eres doctor en historia del arte, también eres profesor en la Universidad de Sevilla, investigador, llevas 25 años además trabajando en diferentes archivos comarcales, ¿en qué consiste tu día a día? Bueno, pues como cualquier profesor universitario, compatibilizamos lo que es la docencia con lo que es la investigación. Mi faceta docente la desarrollo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, donde soy profesor de Historia del Arte, y la parte investigadora, pues yo llevo dos líneas de investigación fundamentales, una que trata sobre el comercio artístico entre Sevilla y América de los siglos XVI al XVIII, y después otras líneas que trata sobre el patrimonio artístico de la comarca de la Sierra de Huerva. Además de hablar también de nuestra comarca de la Sierra, José María, también me gustaría incidir un poquito en eso que comentas, en esas relaciones con América, y es que precisamente el municipio de donde eres, Cortegana, también tiene muchas relaciones con América. Hombre, ahí desde el siglo XVI la emigración, no solo de Cortegana, sino de toda la comarca, hasta el siglo XVIII fue muy intensa, América, sobre todo porque estas zonas no eran de una gran prosperidad económica, y mucha gente para intentar conseguir fortuna o por lo menos aspirar a una vida mejor, pues hizo lo que se conoce como las Américas, es decir, cruzar el Atlántico para intentar encontrar allí algún modo de vida mejor que el que dejaba. Y concretamente, en el caso de Cortegana, pues hay varios indianos identificados que lograron triunfar en este propósito, entre ellos Pedro Romero de Terrero, que costuvo el título de primer conde de regla, que se convirtió en el individuo más rico de Nueva España, de México, en el siglo XVIII. Pero bueno, también hay otros que fueron, no quizás con tanta trascendencia, pero que también tuvieron un peso importante en el mundo americano, como para Tassar García Mortigón, que contribuyó a la realización del rétablo mayor de la parroquia. Bueno, José María, son muchas obras, además, en todos estos años de investigación, las que se han publicado, las que han visto la luz. ¿Qué podemos encontrar en esas diferentes obras publicadas, en esas investigaciones que han visto la luz en estos años? Bueno, la verdad es que he trabajado sobre todas las facetas de la historia del arte, de aquí en la comarca de la Sierra. He publicado libros sobre arquitectura, como por ejemplo un estudio sobre la parroquia de Santiago del Castaño del Robledo, otro estudio sobre la iglesia de Cortelazor. He publicado también, pues, identificado la autoría de varios retablos importantes de aquí de la sierra. He trabajado sobre la influencia de maestros portugueses en la comarca. He trabajado, naturalmente, sobre la plata, que es mi gran tema, sobre los envíos de plata americana aquí a la comarca. O sea, fundamentalmente los dos grandes legados son el de Cumbres Mayores, del capitán Juan Gómez Márquez, y del envío para Cortegana, que lo hace el tío de don Pedro Romero de Terrero, Juan Vázquez de Terrero. Bueno, diferentes investigaciones, la verdad, ¿cuál más interesante, José María? Es importante, la verdad, difundir y además de eso, dar a conocer todas estas investigaciones y, por supuesto, plasmarlas en diferentes textos, para que mucha gente las conozca y gente incluso que vive en esos municipios y que no sabían de esa historia, que puede darse ese caso. Claro, como os comenté el otro día en la radio, el conocimiento del patrimonio es la base de garantizar su conservación, porque cuando uno no sabe lo que tiene a su alrededor, pues no cuida o no hace lo suficiente para mantenerlo. Entonces, mi labor fundamental es difundir el conocimiento de ese patrimonio para que la gente tome conciencia de su existencia y de esa manera lo conserve. Pero hoy día, además, el patrimonio tiene otra función fundamental, y es que es un motor económico para la comarca. Ahora mismo que hay tantos problemas de paro y demás, bueno, pues el turismo rural, hay un sector que lo que le interesa no solamente es la naturaleza, sino también el patrimonio que se conserva en ella. Y en ese sentido, bueno, pues yo con algunos compañeros hemos publicado varias guías histórico-artísticas para darle a ese turista, bueno, pues la posibilidad de hacer recorridos culturales. Por ejemplo, la ruta de los castillos, la ruta de la arquitectura popular, la ruta de los retablos o del barroco, y demás, bueno, pues es una forma de motor económico de la comarca. De hecho, aquí entra en juego otro término, y es el término redescubrir, ¿no? Porque hay cosas que quizás se han dejado perdidas, elementos patrimoniales que quizás con ese paso de los años han ido perdiendo importancia o simplemente se las ha dejado de lado. Y bueno, es momento también, ¿no?, de sacar a la luz ese patrimonio olvidado, ¿no?, en años anteriores. Sin duda, y además de recuperarlos, porque hay algunos ejemplos muy esclarecedores. Por ejemplo, aquí mismo, afuera de este estudio, en el Prado, está la antigua fuente monumental de Cortegana, que la hizo un ingeniero onubense, Manuel Pérez y González, que se desmontó a principios del siglo XX para facilitar el tráfico rodado por la plaza de la población. Yo encontré en el archivo municipal la autoría de la fuente, los planos y todo lo que era... Hizo una investigación histórica, la publiqué, y a partir de ahí, bueno, pues el Ayuntamiento Socialista de Miguel, no me acuerdo ahora mismo el apellido, bueno, la volví a montar, y ahí está, un elemento patrimonial que se ha logrado recuperar. Y estoy, por ejemplo, acordándome también de recién terminar la carrera, que cuando empiezo a trabajar en el archivo municipal de Cortegana, pues encontré información de la antigua romería de Cortegana en el siglo XVI, que se hacía la ermita de la Virgen de las Virtudes. En el documento se hablaba de que el cabildo iba a pagar bocadillos de chorizo y vino a todos aquellos que fueran a la romería. Yo no conocía dónde era la ermita de la Virgen de las Virtudes, me puse a investigarlo, en total, quedí con ella en el término municipal de la nava. Cuando llegué allí estaba convertida en una nave para cerdos, para ganados, y bueno, entré, vi que la iglesia dentro de esa nave se encontraba en perfecto estado, que estaba construida sobre una antigua edificación romana, cuyos sillares estaban en la base, como los guarros habían hociqueado en el suelo, pues se podían ver los sillares romanos. Total, que publiqué aquello en una jornada de patrimonio. El ayuntamiento de la nava, pues, tomó conciencia de aquello y, al cabo de unos años, se hizo un expediente de declaración de bien de interés cultural y, actualmente, pues, la iglesia, la ermita, se ha restaurado y, ahora mismo, se hace allí la romería de la Virgen de las Virtudes de la Nava. Teniendo en cuenta estos ejemplos de los que nos hablas, José María, ¿crees que estamos un poquito más concienciados que en años anteriores de esa importancia de cuidar el patrimonio y de ponerlo en valor? Sin duda alguna. Y donde mejor se ve es en la arquitectura popular. Yo recuerdo que hace 30 años las barbaridades urbanísticas que se hacían en los pueblos eran bestiales, de no respetar los materiales tradicionales, de meter, ¿qué te digo yo?, azulejos, por ejemplo, en las fachadas de las casas, de cambiar los tejados de teja por ruralita y demás. Yo recuerdo que mi primer artículo trató sobre la arquitectura popular, que los puse en la jornada de patrimonio que se celebraron aquí en Cortes de Gana. A partir de ahí se fue creando una concienciación. Hoy día los pueblos de la comarca están todos mucho mejor conservados y, además, los propios ayuntamientos, en sus disposiciones urbanísticas, no permiten que se metan materiales como el aluminio, como la ruralita y demás, y que se respeten las formas tradicionales. Yo creo que nuestros pueblos en los últimos 40 años se han conservado infinitamente mejor que en los primeros 40 años del siglo XX. De hecho, tenemos que tener en cuenta, José María, no sé si estás de acuerdo conmigo, que esto, además, incentiva a que el turismo venga a nuestros pueblos, que conozcan cómo son esos pueblos, esas peculiaridades que tienen, como decías, esas fachadas blancas, esos empedrados en las calles, incluso. Hombre, el ejemplo más claro lo tenemos aquí al lado, en el Monasterio de la Real. El Monasterio de la Real es un pueblo perfectamente conservado y cualquier domingo que uno vaya por allí, se encuentra que las calles están llenas de turistas, que los restaurantes están siempre repletos de gente almorzando y, al fin y al cabo, eso es dinero que se queda en la población. Lo que no va nadie es a un sitio que está deteriorado y que está, bueno, pues prácticamente destruido en el patrimonio histórico. Ahora, un pueblo bien conservado, que las casas, pues, siguen la arquitectura popular, que las calles están bien empedradas, que se respira tranquilidad y naturaleza, pues la gente es un reclamo más para ir a ello. En estos últimos años, concretamente en la comarca de la sierra, como estamos hablando, José María, ¿dónde se han ido centrando tus trabajos? Pues, la verdad es que tocó prácticamente a todos los pueblos. Para mí, aunque soy nacido en cortecana, pero yo tengo interés prácticamente por todos los pueblos de la sierra. Lo último que estoy ahora mismo sacando es un estudio monográfico sobre la iglesia de Aroche, que no ha salido ya de imprenta por el tema de la pandemia, porque se paralizó absolutamente todo y, sobre todo, el fotógrafo que tenía que venir a hacer las imágenes no las pudo sacar. Pero tengo prácticamente también terminado otro libro de la parroquia de la Asunción de Aracena, y ahora mismo estoy trabajando en cumbres mayores, en la parroquia y, sobre todo, en el convento de Santa Clara, que es un edificio absolutamente desconocido, que, bueno, es uno de los conventos más antiguos de la comarca. Se fundó en 1466, pero fue desamortizado y demás y que halló en el abandono. Bueno, pues hoy se conserva la portada de su iglesia, que es una portada gótico isabelina de 1515, y después su acuar, los retablos que tenía, pues ahora mismo están dispersos por la población en la parroquia, en otras ermitas, y estoy un poquito recopilando toda esa información, que espero que salga para el año que viene. Nos hablas de esa parroquia de cumbres mayores, de esa investigación que está realizando actualmente allí, José María, pero ¿cuántas joyas patrimoniales tendremos en nuestros pueblos que no sabemos realmente que son joyas y que no se han puesto en valor todavía? Sí. Hombre, en cualquier caso, un pequeño resumen de todo lo que es el patrimonio de la sierra está en la guía que me publicó, junto a mis compañeros Pleguezuelo y Oliver, Fondos Líderes, que se llama Guía Artística del Parque Natural Sierra de Azacena y Picozaroche. Y ahí hay un resumen del patrimonio básico de todos los pueblos. ¿Dónde podemos encontrar algunos de tus trabajos o algunos de los artículos que has ido publicando a lo largo de estos años, José María? Bueno, lo más fácil son las propias jornadas de patrimonio de la sierra, porque ahí he participado en casi todas las ediciones. De todas formas, mis publicaciones que están, por cuestiones profesionales, están en ámbitos muy dispersos, en revistas especializadas de distintas universidades, de centros de investigación y demás, es más fácil buscarlo por nombre, por mi nombre, por autor, que por lugar de publicación, porque ya te digo que están casi en revistas de México, están en revistas españolas, están en revistas portuguesas, e incluso una cosa me publicaron en Tailandia, que cuando yo vi el texto traducido a tailandés me hizo como ilusión, porque era una cuestión sobre cerámica, que fue el tema de mi tesis doctoral, y a alguien le interesó en Tailandia y lo tradujo, y entonces me mandó una copia del artículo traducido a tailandés, que lo tengo en casa, como algo anecdótico, realmente curioso. Bueno, curioso también, ¿no? Que has llegado hasta Tailandia. Sí, sí. Bueno, José María Sánchez, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy en nuestro plato, y ojalá sigas cosechando tantos éxitos como los que nos has contado, y por supuesto poniendo en valor y recuperando nuestro patrimonio, el patrimonio serrano y el patrimonio de la provincia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros de nuevo por haberme invitado y me tenéis a vuestra disposición cada vez que queráis. Nosotros nos despedimos ya de nuestro programa Más que Palabras, como siempre les recordamos que podrán obtener toda la información de actualidad aquí en Máster Vuelva, y también en Onuba Actual Noticias. Gracias. Gracias.